Ya no sabbo tapar llorar llorar στις εκκλήσιας τα μάρμαρα με την οχιά Γιαννό μου Γιαννό μου Γιανό θα υπω το χαράμα Tu διγένει το páλεμα με τα στοιχιά Γιάννο μου, Γιάννο μου, Γρόσουλη, τη λαβωμένες En la tierra, en la tierra, en la tierra y en la tierra, La gracia de la tierra, la gracia de la tierra como la gracia de la tierra, como la gracia de la tierra en mi herida, en mi herida Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de tu tío, tu ráguas, mi áudia me quedé con portas y prué, prué me díxan tu grúmo en tu vida. Me díxan, 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 me díxan. Me díxan, me díxan. iezan, me díxan, me díxan, me díxan. Infiniti! eker恬! me díxan, me díxan. Feel your ears or no esเ. Miss war! Mo por 3, se o stayed Turkey de go ahs Páy, páy, ¿sabúl y pepáy? 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 para que no te quede una valla Pai, Pai, piso no te quitae Pai, Pai, piso no te giras Pai, Pai, piso no te quitae 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 Pai, Pai, piso no te giras Pai, pai, si a mi puli perna, yuchu, pai, pai, si a ti no perna Pai, pai, si a mi puli perna, yuchu, pai, pai, si a mi puli perna Pai, pai, si a mi puli perna Pai, pai, si a mi puli perna